¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y volvemos a una serie que muchos de vosotros no sabéis ni que está en el canal Pero es la de Age of Mythology Y como veis... Esperad que no me acuerdo casi ni como se juega Vale, era así, bien, bien Como veis estamos en el tercer capítulo y vamos a empezar Tenemos que reventar a cierta gente Así que vamos a ponernos a ello, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos tres en cada sitio Aquí rezando dos Vale, vamos a pillar un cíclope Ya que tenemos para él, lo pillamos Y nada, tenemos que evitar que nos maten y reventarles a ellos Por aquí tenemos más cosas Estos habría que matarlos Así que vamos a intentarlo Un par de barcos Y venga, 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 venga No me acuerdo Aquí hay un aldeano parado Malistein Venga, pues ponte ahí a picar Ah no, este es igual... ¿Igual es el constructor o qué? Vamos a poner un muro de aquí Hasta ahí Con unas torretinas Hola, 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 hola Vamos a por estos Rápido, rápido, rápido Pero correr ¿Vais a ir al paso a la mierda, chico? Para atacar Lo bueno de estos héroes es que reviven Así que nos da un poco igual que los maten Vamos ahí Venga, que los revienten Ahí murió un héroe Pero estos nada Estos al estar cerca de ellos Reviven otra vez Sí, que lo peste esto ¿Dónde irá? Bien, ahora ya Soltamos otra vez a la gente Y nos han matado Pesca... Eh... Sí Nos han matado a alguno Así que es un poco putada Pero es lo que hay Creo que había que reventar dos ciudades Una aquí Exacto Y la otra aquí Así que es lo que vamos a hacer Vamos a reventarles Vamos a empezar atacando estos barcos Y... Vamos a sacar otro aldeano Ah, y este héroe nos murió Pero del todo Qué putada Tú, ¿por qué no te pones a construir el caraculo? Vale, son tres barcos Hostia, cuatro ¿De dónde salió? Ahí vienen, eh Venir para aquí Como dice esta Pero sí, sí, sí Vamos a dejar esta aquí Bueno, este o esta No sé lo que es Pero bueno, la dejamos ahí Y como Dios Vamos ahí Eh... ¿Nos da para otro par de barcos? Sí Vamos a sacar tres barcos Tenemos que aguantar Avanzar de edad Y partirle la cara a estos Lo que si cerramos aquí ahora Lo que vamos a conseguir es hacerlos ir por aquí Entonces Eso va a estar bastante mejor A ver si acaba el tío Porque le tengo que mandar a hacer Mura y... Eh... Torres de estas Eh... Cinco de madera Venga, ya está Sí Venga, construye ahí Venga, va, va, va Creo que voy a sacar Tenemos cuatro leñadores Vale, vamos a sacar más Un par de ellos más Por lo menos Y mientras Bueno, ahora Cuando salgan Vamos a mandar el caballo Hasta... Hasta aquí adelante Porque no sé para qué sirve este caballo Bueno, vamos a mandarlo para allá Que espante un poco los barcos Y bien, bien, bien Eso ya casi está Y aquí tenemos gente Tú Quiero que construyas Un huerto Pero los huertos Aquí nos falta algo Y es un granero Ahí está Vale, hay cinco Y nos quedan Otros dos Otro para minería Y otro para madera Vamos a sacar uno más de estos Este paisano, tío ¿Dónde está? Ah, qué cabrón, tío Se puso a cosechar ahí Repara esto No, no Reparar Vale, están atacando Al caballo ese Eh... ¿Cómo se reparaba esto? Ahí está Creo que ya nos da Para otra torre, ¿no? Sí Tú para ahí Tú para aquí Vamos a sacar otro pesquero No, no De transporte no Cancela, cancela Uf Pesquero Venga, va Qué pesado el tío Que no acaba Acaba, loquete Vale, ya ha salido el paisano este Así que... ¿Dónde está? Ah, vale Es el barco Vale, pues venga Pescar A ver, vamos a ir hacia aquí Como bien os he dicho Y vamos a reventar estos barquitos que había por aquí Tocando los huevos No los encuentro Aquí están Todos a este Todos a este Vale, nada Aquí están peleando Eh, que me atacan a la gente Dejadme a la gente, cabrones Estos ya están reventados Oye, tío Que no se mueren, ¿no? Pesados Bien, está Vamos a sacar otra vez a la gente No sé cuánto nos hace falta para pasar de edad Almacén Para poder avanzar, vale Almacén, almacén No sé cuál es el almacén A ver Nada, no hace falta ni ir ahí Porque A ver, hay que mover a todos estos hacia aquí O guardar a toda la gente De nuevo El león este Mete Así que hay que tener cuidado con él Eh, eh Que me parten la... Esta Ahora Ahora venga A tomar por culo Pesaos estos Ahí va el lancering ese Vamos a hacer otra cosa ahora Vamos a dejar estos aquí Arcanthos, tú para aquí Hasta que consigamos cerrar esta parte Y vosotros dos con Arcanthos Y el cíclope Bien, vamos a sacar la gente Porque no me acordaba Básicamente Aquí debería venir una a construir Si no lo mataron Puede ser una opción Que lo hayan matado Entonces vamos a estar un poco jodidos Vamos a sacar otro cíclope Para el otro lado Vale, bien, bien, bien Eh, que nos falta El paisano este A ver como pican, eh Nos quedará poco metal, eh No quedará mucho, nada Todavía, todavía, todavía queda Bien, ahora sí Vale, tú Ahí Necesito otros tres de estos Solo me da para dos Bueno, ahora mismo Ya está Eh, eh Que lo Ah Estoy curando eso Bien, bien, bien Va a estar complicado esto Pero lo vamos a conseguir Lo vamos a conseguir Porque sí Porque yo lo digo A ver, ¿qué más hay por aquí? Vamos a pillar Vamos a ir haciendo cosillas Que nos van a hacer falta Con el paso del tiempo Eh, ¿soy yo o solo tenemos dos? Ah, no, vale Vale Vamos para allá Este acabo de... No, no acabo de reparar A ver A ver dónde están Estos barquitos Venga, va Ese fuera Estamos reventando No, ese no Estos Es que estos son unos cabrones Tío Duran poco Pero son unos Cabrones muy grandes Vamos a ir sacando más En breves Cuando podamos Que si no Nos van a partir Bueno, ya le queda poco A esta para mejorar Mirad, tenemos para mejorar Esto que lo vamos a hacer Y vamos a seguir Mejorando cosas Que nos van a hacer Bastante falta La madera La madera Está muy solicitada Como veis Ahora no Ahora tenemos bastante De momento Tenemos más que de sobra Pero No va a ser así siempre Venga, va ¿Ya está o qué? Ah, sí, sí Ya está ahí Ya está ahí Casi hecho Vale, a ver Tu ejército está listo Para la batalla Vale, a ver Seguimos Este está, ¿no? Sí A curar esta ahora Y bien, bien Necesitamos Como os había dicho Más barcos Va a ser nuestro método De ataque principal Ahora mismo Como veis Aquí ya nos están Atacando otra vez Vamos para aquí Vamos para ahí Atacar Vale, tú A reparar eso No, ya están muertos Ah, pero ahora Sí, con esto O sea Yo creo que tenemos Bien protegida La aldea Vamos a mandar Un hipolita Por aquí Y debería de hacer Para tener Algo de De defensa, ¿no? Creo yo Sería una buena opción La verdad Vamos a crear Otro barco Y vamos a Seguir atacando Y atacando Y atacando Sin parar Hasta dejarles Sin fuerzas Vale, vamos a poner Esto aquí Y tenemos Otro barco Hay que forzarles A gastar Dinero en barcos Como estamos Gastando nosotros También Hasta que nosotros Consigamos avanzar De edad Que nos falta La armería Nos falta Ay, qué pena Ah, como veis Está complicada La cosa El juego Tiene muchísimos años Pero es que es Una pasada La campaña Que no hay campañas así Y no la encuentras ya En ningún juego Ah, que no llega A darnos una hostia Ah, nos dio Nos dio Bueno, yo creo Que este cae Ahora lo veremos Aquí hay una cabra O algo así Que es de ellos Sí Otro que nos cae Pero el de él Yo creo que ahora sí cae Ahora ya Es la definitiva Ahí está Y cuando tengamos Tortugas Esto va a ser La risa Hostia Hostia La risa La risa sí La risa es esto Entonces por suerte Que van bastante rápido Pero meten Bastante Cuando se Te ponen a medir A pegar Vale Nos da para otros Tres barcos Pero antes Quiero hacer Un Larquería Así que punto Hacerla Y de aquí Quiero cuatro Ahí están Vamos a hacer Otros tres Bien Vamos a seguir así Vamos a seguir tocando Los huevos Lo máximo Venga Tú por aquí Ahí salió ya uno Vamos a darle a esto Y a esto Quiero todas las mejoras Disponibles Cuanto antes Y quiero una caballeriza También Vamos a ver si la podemos Hacer aquí Perfecto Prostagma Prostagma Esto lo que mola Es que después Se pone Muy muy interesante Bastante más interesante Este juego Cuanto más vas avanzando Más interesante Pero con mucho Es una puta pasada O sea Os lo digo Tenemos que ir A pilas sitios Encima Un dos Nos da para dos Tres Y necesitamos otro Se necesita No sé qué No sé cuántos van Creo que ya van todos No Queda uno Ahí está Bien 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 Ahora estamos mejor defendidos En cuanto salgan estos arqueros Vamos a seguir atacando Por el agua A estos No hay espacio de población Una putada No sé si puedo hacer casas En realidad Tú a ver Constrúyeme Casas Necesitamos casas No tengo ni dinero Para una maldita casa Tú Pa' aquí Arquerito Necesitamos más casas Acá va esa No me seas Tonta Ahora Ahí salen No sé si Contra estos Podremos Yo creo que sí Hemos bastante Fuego de cobertura Lo bueno va a ser Cuando los juntemos Cuando los juntemos Ya les va a costar Muchísimo pasar Pero hasta que no los juntemos Todos Va a ser un poco Putada Creo que es lo siguiente Que tendré que hacer Vale A ver Y era otro Otro arquero Que tiene que estar aquí Para ahí Bien Ala Más Va a tener que sacar más Para aquí Para esta zona Ahí van Otros cuatro Bien Ahí están Muertos Bien Pocos nos quedan Bien Vamos a seguir Atacando por aquí Como os dije Está complicada La cosa Está complicada La cosa La cara Este Vale Ahora que Ataquen al que quieran Este Venga Que caiga Que caiga Cae 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 Bien Bien Esos están reventados Vamos a hacer otros tres Y ahora En cuanto acabemos eso Tenemos que tener A ver Está por aquí Lo que vamos a hacer es La herrería Creo que es Lo que necesitamos O sea Armería Queda poco Ah no Ya podemos Bien pues Hazme la armería Please Vamos a hacer esto Y esto Es bueno ir mejorándolo todo Lo máximo posible Siempre Porque es importantísimo Las mejoras A ver Hay veces que Es un poco tontería Si no lo necesitas Pero Pero si mejoras Ya ahí Ya tienes algo a favor ¿No? Mira como esto Haces esto Y van mejorando Cosillas Entonces aumenta La producción Bastante de todo A ver De todo no Hay cosas que aumentan Una cosa Y otras cosas que aumentan Otra Mira estos Escudos Mejoran todos Pum Y esto no puedo Porque me falta Madera Vale a ver Tenemos aquí Estos tres Así que vamos a Volver a atacar Tú vamos Para allá también Y a ver si ahora Ya acabamos Con esos barquitos Creo que quedaban dos Si mal no recuerdo Así que vamos a ver Si podemos con ellos Creo que sí Que ya Los podremos reventar Aunque tampoco Lo garantizo Porque Meten bastante Esos malditos barquitos Primero siempre al débil Porque el débil Es el que más rápido Va a caer Básicamente Entonces si primero Le metes al débil Tienes asegurado Que ese está muerto Vamos a Eh, eh Más, 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 más Si todos le meten A uno O sea Tú si le metes a uno Lo vas a tirar Más fácil Que si Estás metiéndole A muchos Vale, bien Otro que cae Y tenemos bien Los barcos, eh Bueno, bien Podrían estar mejor, ¿no? Hostia Que isla más grande Por favor Podrían estar mejor Los barcos, ¿no? Pero Están bastante bien La verdad Métela a esos Estos meten, eh Meten Pero bastante Juggernut Juggernut No sé si esto Se trata de destruir Los puertos o qué No me acuerdo Muy bien Pero bueno Vamos a seguir Con las mejoras No sé que me faltaba Por ahí Por mejorar Pero algo me faltaba Esto Sí, esto me queda Pero lo quiero hacer Esto Esto Todo lo que podamos Como os dije Y 120 Es esto Y 5 picando Y ya están Acabando de talar El bosque este A ver, como veis Hostia Ya traen minotauros, eh Hay que espabilar Acabarlo todo A ver La constructora Necesito Necesito un muro Vamos para aquí Vosotros Vale, como veis Aquí murió este Ayas Es un héroe Pero mirad como revive ¿Veis? Encima van recuperando vida Ellos solos Nada Ahora ya Ahora ya Ahora ya no mueren Ahora que llega este Arcanthos Arcanthos es el mejor héroe que hay Ya que se olviden Que no nos lo matan Vamos En la vida Ahora lo digo yo Bueno, vamos a dejarlos aquí De momento Porque quiero poner luego Otro muro Ah, mira Se puede mejorar ya esto Vamos a mejorar los muros Claro que sí Mejorarlo todo A ver que más nos queda por ahí Estoy observando todo Que no nos quede nada Antes de avanzar otra vez de edad Bueno, otra vez no Antes de avanzar de edad Esto Y el pico nos queda bien Pues nada Ahora haciendo el pico Vamos a poner otra aquí Vamos a empezar a picar este bosque Vale Vale Esta Acabo, ¿no? Sí Que cuestan mucho Las Estas A ver, mirad Ahí va Arcanthos Vamos Arcanthos Tú puedes Si más Estos héroes Tienen poderes O sea Un poder especial Cada uno Son lo bueno De ellos también ¿No? Mirad Ahí está Ahí se mejoró Venga Hombre Creo que Podríamos ir avanzando De edad Porque ya nos queda Bastante poco Lo de bronce O la maldición ¿De qué? León de Nemea Hydra La Scylla Necesitamos a Scylla Scylla, tío Todos conocemos a Scylla En Smite La gran Scylla 199 200 Pues venga Una balista ahí Y ahora sí que estaría todo ¡Oh! Y el pico Bueno, da igual Nos da tiempo antes de Bueno, no No nos da tiempo antes de Avanzar de edad No creo que les dé Pero bueno Ahora según eso Lo primero que mejoramos Es el pico Y creo que me voy a hacer Alguna casa más Para tener algún Trabajador más Vamos a hacer un Par de ellos ya Pues nada más que eso Meterlos a madera Venga, va, va Uno más Con uno de madera Ya estaría, eh Mira, ya se ha mejorado Otra cosa Ahí está Vale, a ver Los barcos ¿Cuánto me cuesta La Scylla? 200 de oro Vamos a pillar Una de Scylla De estas Dos Y bien Necesitamos Los normales Juggernaut Pues bien poco Cuesta, eh Vamos a ir con Un par de Juggernaut Y un par De los otros Y ya Esto ahora En cuanto a eso Voy a cortar hasta aquí Y obligarles a que vengan Por el otro sitio Tato pensado Vale, a ver Vosotros Construir un almacén Y a picar Tú Quiero que me construyas Un muro Desde Ahí Hasta ahí Bien 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 Y aquí Necesito Bien Otro Juggernaut Ahí Mirad Como lo revientan Hostia Tío Que pilar Árboles caen Mira Ese es el poder Especial De Arcanthos Hoy Construir esto Aquí Chicos Vosotras A picar Como bien Dije Esta que es la No No es la constructora Pues venga A picar Ahí Nosotras A picar Esto creo que lo voy a intentar rodear Necesito Hostia Uno de estos Tenemos otros 100 Vamos a pillar un Tirreme Así conseguimos Otro rápido Eso por ahí Vale a ver Necesitamos Más Muralla Aquí Ahí va Bien 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 Va bien La cosa Vamos a reventarles El puerto A estos De la izquierda En cuanto tengamos El otro Tirreme Aquí está Podríamos mejorarlo Incluso Pero no sé No sé Bueno sí Vamos a mejorar Este nada Este sí Vamos a darle Vamos a darle Vale Y estos también Creo que hay que destruir Los puertos Si no me equivoco Destruye Dos muelles Troianos Exacto Y según hagamos Lo de los muelles Creo que ya estaría O sea que sería Este muelle Y el otro Ese de ahí Bien 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 Pues vamos a ello No sé cuánto se está Largando el vídeo Pero ya llevamos aquí Un cacho Viciando Eh Que pila de ellos No Vamos a ahí Matarlos Las hígras En cuanto van matando Van aumentando De De potencial ¿No? O sea Las estilas Como veis Ellos siguen sacando Cosillas ¿Eh? ¿Dónde irá ese Tan rápido? Están sacando Cosas Sin palabras Mira Esa ya tiene Dos cabezas Y con dos cabezas Pues meten Bastante más Ahí va Ahí va Ahí va Ahora mismo Cae todo Vamos ahí Estas las voy a apartar Porque no me hace falta Que les pase nada Como veis Le pegamos desde lejos Sin falta de De ello Entonces las apartamos Las dejamos ahí Y queda como Dios Esto vamos a ponerlo Hacia aquí Esto igual Y esto igual Vamos a sacar algún Caballero más Esto aquí Quiero una hidra Vale A ver Tú No pares De hacer casas A ver Que se ponga Allá a construir Y quiero Vale Ya está Unos cuantos Unos cuantos A ver Buen trabajo Con los muelles Trollanos destruidos El ejército De Gagnon Podrá desembarcar Ala, ala, ala Y nos traen ejército ¿No? Sí, sí, exacto Vamos por aquí Fluidra también No te me quedes atrás Bueno chavales El siguiente día Tendremos La batalla Que decidirá Si ganamos O no Como veis Ya los he mandado Para aquí Se están haciendo Bastantes casas Más Y tal Así que el siguiente día Tocará destruir Esta ciudad O sea Esta parte Y después Va a haber que atacar Todo esto Entonces Hay que hacer eso Y nada Chavales Esto es todo Por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis que si dais Like, comentáis Compartís Os suscribís Se agradece Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Y si os gusta Pues apoyar